Primer Imperio Mexicano o Imperio de Iturbide El primer imperio mexicano, también llamado Imperio de Iturbide, liderado por el caudillo insurgente Agustín de Iturbide, duró sólo unos pocos meses, entre el 21 de julio de 1822 y el 19 de marzo de 1823. A pesar de su corta duración, este gobierno fue de suma importancia en la historia de México porque fue el primer gobierno independiente y soberano del país. Las fronteras del primer imperio de México incluían a California, Nuevo México y Texas por el norte, y todo el territorio centroamericano hasta Costa Rica, por el sur. Su superficie total llegó a ser de 4 millones y medio de kilómetros cuadrados, aunque su población no superaba los 7 millones de habitantes. Si bien contenía alrededor de 30 ciudades, en su mayor parte la población era rural. Durante su corto gobierno, Iturbide ganó multitud de enemigos y fue derrocado por una rebelión que disolvió el imperio y declaró a México una república. Veamos ahora quién fue Agustín de Iturbide y su advenimiento como primer emperador de México. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, nació en Valladolid el 27 de septiembre de 1783. Hijo del español José Joaquín de Iturbide y de la criolla Josefa Arámburu. Estudió en el seminario de Valladolid. Dejó muy pronto sus estudios para ingresar al servicio de las armas a la edad de 14 años. A los 20 años se casó con Ana María Duarte, con quien tendría seis hijos. Era alferés del regimiento provincial de Valladolid cuando inició el levantamiento del padre Hidalgo. En 1810 recibió una carta de Miguel Hidalgo en la que éste le ofrecía el grado de teniente general. Sin embargo, Iturbide rechazó la oferta y los siguientes diez años se mantuvo fiel al rey de España. Diez años llevaba ya la guerra en la Nueva España y nadie tenía capacidad de ganarla. Habían muerto cerca de 600 mil personas y la actividad económica se había paralizado. Aún los españoles ya veían más ventajas que desventajas en la independencia. En noviembre de 1820, el alto clero novohispano y los más notables criollos de la ciudad acordaron en la iglesia de la profesa un pacto secreto para consumar la independencia de México. En esta reunión se propuso a Iturbide, quien era el comandante del ejército virreinal, como el ejecutor del hoy conocido como plan de la profesa. Iturbide fue enviado por el virrey a combatir a Vicente Guerrero en el sur del país, quien era el último insurgente que se mantenía en pie de lucha. El 10 de enero de 1821, Iturbide ofreció el indulto a Guerrero, mismo que fue rechazado por el insurgente. Iturbide entonces, le propuso el llamado plan de Iguala, que planteaba la creación de un nuevo país basado en el cumplimiento de estas tres garantías. Uno, la independencia de España, dos, la defensa de la religión católica, y tres, la unión de todos sin importar su origen social. El plan fue aceptado por Guerrero el 24 de febrero de 1821. Casi al mismo tiempo llegó un nuevo virrey, Juan O'Donohú, quien al ver perdida la causa, negoció con Iturbide los tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821, en los que se reconocía la independencia de la nueva España. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México. El nuevo país, con un enorme territorio, pero mal comunicado, dividido, desorganizado y en bancarrota, nacía sobre bases endebles. Se integró una junta provisional gubernativa, presidida por Iturbide. La junta formuló la Declaración de Independencia del Imperio Mexicano y nombró la regencia formada por cinco miembros, de la que Iturbide fue electo presidente, y nombrado generalísimo del ejército y gran almirante de la Armada. El 27 de octubre de 1821, se hizo la proclamación solemne de la independencia en la capital. Paulatinamente diferentes zonas del país se fueron adhiriendo a la independencia. Iturbide propone al capitán general de Centroamérica se uniese al imperio, a lo cual los cabildos centroamericanos votaron a favor. En enero de 1822, se publicó un manifiesto anunciando que la América Central quedaba anexada al Imperio Mexicano. Entre los problemas que tuvo que enfrentar Iturbide como presidente de la regencia, estaba el que no había dinero para pagar al ejército, entonces de 68 mil hombres, por lo que hubo de recurrir a préstamos forzosos para completar los gastos. Además, empezaron a surgir discrepancias contra el gobierno, donde estaban involucrados antiguos insurgentes como Miguel Barragán, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. El 24 de febrero, los 100 miembros del Congreso juraron solemnemente en la Catedral Metropolitana, y el Congreso se instaló en el Templo de San Pedro y San Pablo. Su primer acto fue declarar que la soberanía de la nación reside en el Congreso mismo, que la única religión aceptada era la católica, y que el gobierno sería una monarquía constitucional moderada. En el Congreso se iban definiendo tres grupos principales, los borbonistas, que querían un monarca de la Casa de Borbón de España, los iturbidistas, que buscaban que Iturbide fuera el emperador, y los republicanos que buscaban la instauración de una república. Mientras tanto, las Cortes de España declararon nulo e ilegítimo el Tratado de Córdoba, donde se reconocía la independencia, ante esto los borbonistas, cuya antipatía hacia Iturbide era evidente, se unieron a los republicanos. La relación entre Iturbide y el Congreso se volvió insostenible, por lo que renuncia a la presidencia de la regencia y a su puesto de generalísimo. La noche del 18 de marzo de 1822, los sargentos del regimiento de Celaya, liderados por el sargento Pío Marcha, reunieron a las tropas y marcharon por las calles de la Ciudad de México, gritando, ¡Viva Agustín I, emperador de México! De inmediato se les unió gente del pueblo. La ciudad se iluminó mientras desfilaba la tropa, el pueblo y las bandas militares. Se detuvieron frente a la Casa de Iturbide y aclamaron a su héroe, que salió al balcón varias veces. El Congreso se reunió a la mañana siguiente y con una votación de sesenta y siete votos contra quince, Iturbide fue proclamado Agustín I, emperador constitucional de México. El 21 de julio fue coronado Agustín I en una ceremonia llena de pompa y esplendor. Las casas y edificios fueron adornados con banderas y gallardetes. En la catedral se instaló un trono y lugares para el padre del emperador, la emperatriz y el congreso. El obispo de Guadalajara, acompañado de otros tres obispos, ungió al emperador y su esposa en el brazo derecho, bendijo la corona y demás insignias imperiales. El presidente del congreso colocó la corona sobre la cabeza del emperador y el emperador sobre la de la emperatriz. Las demás insignias las pusieron al emperador sus generales y a la emperatriz sus damas. El descontento en el congreso no había terminado, entre los que destacó el diputado Fray Servando Teresa de Mier, crítico de la monarquía y defensor de la república. El emperador, ante la inmovilidad del congreso, que en ocho meses no había dado un paso para elaborar una constitución, decide disolver el congreso el 31 de octubre. En su lugar se forma una junta constituyente con dos diputados por provincia con suficiente población y un diputado por cada una de las otras. Esta junta de cuarenta y cinco miembros debía actuar como legislativa y redactar una constitución. El 2 de diciembre de 1823 el general Antonio López de Santa Anna se reveló en Veracruz contra el imperio, proclamando la república. Tomó Veracruz apoyado por la artillería de las fuerzas españolas del castillo de San Juan de Ulúa. Iturbide manda al general Echavarri contra Santa Anna, pero el primero de febrero, Santa Anna, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y el mismo Echavarri proclamaron el plan de Casamata, donde pedían la reinstalación del congreso. El descontento reinante entre los políticos más influyentes de México, habían minado el poder y prestigio de Iturbide. El 4 de marzo el emperador decretó la reinstalación del congreso, pero ya era demasiado tarde. Traicionado por su ejército, abandonado por sus seguidores y repudiado por el pueblo, Agustín I tuvo que abdicar el 19 de marzo de 1823. El congreso lo condenó al destierro perpetuo con una pensión vitalicia. Dos días más tarde un triunvirato formado por Bravo, Victoria y Negrete asumía el poder provisionalmente. Enterado de los planes de reconquista de España, Iturbide decide volver al país. Sin embargo, el gobierno lo declara traidor a la patria. Desemarcó el 14 de julio en Soto la Marina, donde fue capturado. Tras un juicio apresurado, fue fusilado a las 6 de la tarde del 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas. Sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México hasta 1838, cuando se depositaron en la Capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral Metropolitana. El congreso lo declaró por unanimidad el consumador glorioso de la Independencia de México. En 1921, su nombre fue colocado con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados, pero fue retirado en 1971 por orden del presidente Luis Echeverría. La columna de la Independencia, sin embargo, continúa ostentando su apellido en una de las franjas superiores.